Gracias por los besos que algún día me diste, los instantes lindos a mi corazón. Ojalá el destino no haga recordarte, aquellos momentos llenos de pasión, quiero que me expliques que harás al pensar, sin mentirle siempre a tu corazón. Jamás dices esto, pero no lo siento. Mi gran amor. He pesado muchas cosas, pero la mente me derrota, y tu recuerdo lo he llorado gota a gota. Dame un momento para explicarte, sé que yo hablando quizás puedo enamorarte, sé que me piensas como te pienso, pero tú niegas lo que es un amor perfecto. Quiero que me expliques que harás al pensar, sin mentirle siempre a tu corazón. Jamás dices esto, pero no lo siento. Yo nunca pude entenderte, por eso ya se acabó nuestro amor. Siempre dije que eras mía, nunca mentí vida mía, fui y serás siempre mi gran amor. Babyface, el del momento, haciendo poesía. Yo nunca pude entenderte, por eso ya se acabó nuestro amor. Siempre dije que eras mía, nunca mentí vida mía, fui y serás siempre mi gran amor. Estar preparado es importante, pero aprovechar el momento es la clave de la vida. ¿Cómo le digo que no a estas ganas de amarte, de abrazarte y sentirte mía? Carlos Palacio